Comunicar a la ciudadanía yardense y en especial a quienes conformamos esto que se llama Yardino Patrimonial, de que el día 14 de julio del corriente mes se hizo la presentación de una nota solicitando al Consejo Deliberante se incorpore inmuebles que consideramos que son para la protección histórico, cultural, turístico, que están establecidos o están pautados, están en la ordenanza 1121-18, que ha sido promulgada por el actual Intendente Omar Ferreira. Puntualmente nosotros solicitamos, como ya lo va a informar Marta, que todos estos inmuebles sean declarados, repito, como protection, como dice la ordenanza, bien protegidos, bienes comunes protegidos, cuyo valor histórico y cultural hacen a la esencia y a la pertenencia de nuestro pueblo. Doctor, esto se está haciendo en una modalidad de nota, proyecto que se eleva al municipio e imagino que también en el Consejo Deliberante. Se presentó en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, lo que nosotros decimos que este ya pasa a ser un tema que lo debe resolver el Estado Municipal a través del gobierno del señor Omar Ferreira. ¿Por qué? Porque la ordenanza vigente que le he anunciado prevé que bienes, bienes que hacen a la esencia, como yo te decía, sean patrimonio del pueblo. Patrimonio con un interés científico, perdón, cultural, histórico, turístico fundamentalmente. Esta realidad lleva a que nosotros tengamos que manifestar que vamos a seguir buscando la información que nos hemos manejado y documentación para seguir dándole trascendencia a un hecho que es eminentemente cultural. No somos un grupo partidario, no somos quienes han perdido una elección. Estos son vecinos con una alta convicción por los valores de una causa justa. Esto es lo que realmente queremos declarar. Y esto es una realidad que nada tiene que ver con la actitud artera y sin control de un señor defensor del pueblo, que es el señor Mario de Cara, que como venimos viendo, dada la misma documentación que es pública, porque esta documentación la estamos manejando públicamente, porque él la ha aportado, está poseyendo inmuebles y están quedando fuera de esa posesión patrimonios culturales en los cuales nosotros nos estamos jugando por este, repito, por este caso justa. Nosotros en la nota que presentamos, el 14, hicimos un listado de 10 bienes patrimoniales que hay dentro de esa, que quedan afectados, digamos, dentro de esa propiedad, que de pronto nos vimos, digamos, despojados los vecinos y los habitantes de Yardino, nos vimos despojados de ese bien patrimonial. Cuando para nosotros tiene un interés y un valor, o sea, más que nada es un valor, un valor emotivo y el valor histórico, el valor cultural, porque incluimos la fiesta patronal, el valor turístico también. Sabemos que la localidad, la economía de la localidad se moviliza en torno al turismo. Y eso, dentro de Yardino, es uno de los circuitos, o sea, Yardino tiene un circuito turístico muy amplio y ahí mismo dentro de ese circuito del Alto de San Pedro están incluidos 10 bienes, que son los que nosotros queremos incorporar a la ordenanza 1121 para que sean protegidos, sean declarados de interés, que es lo que nos interesa. No tenemos otro motivo, digamos, más que el hecho de que esto sea valorado y que la gente pueda seguir disfrutando de esos espacios. Así que, bueno, pusimos para que también se preserve el estilo, para que se conserve, bueno, eso la ordenanza lo va a ir fijando, digamos, ¿no? De que sean bienes que estén protegidos, digamos, de modificaciones o de destinos del bien. Entonces, bueno, los edificios del Alto de San Pedro, los dos edificios más antiguos, el camino del Alto de San Pedro, que también siempre fue un camino de tránsito público, digamos, que era parte del camino real, por más que ahora después dijeron que el camino real daba la vuelta alrededor de la propiedad, digamos, y no pasaba adentro, pero ese camino se usó siempre, digamos, hasta en los años 30, 40, una empresa de colectivos circulaba por la zona, o sea, por ese camino. Bueno, después tenemos el dique de San Juan, que es una obra súper importante, porque tiene que ver con el agua. Los jardinos, en el año 40, 42, empiezan e inician, digamos, esa obra, que es una obra de envergadura, porque estaba a dos kilómetros adentro de la sierra. Construyen un paredón de hormigón armado donde toman el agua de dos verdientes que nacen ahí también en la sierra, para hacer la red de agua, la primera red de agua corriente que hubo en la localidad. Fue específicamente construido para proveer de agua potable al pueblo, agua corriente. Por eso desde, por pendiente, digamos, por eso tiene una cierta altura el dique, viene la cañería que llega al tanque que está atrás de la gruta, que ese también lo hemos incluido dentro de este pedido, digamos, de declaración de patrimonio, que es un tanque distribuidor, porque desde ahí venía el agua, digamos, por otra red, hacia el pueblo. Marta, y también me marcás algunos edificios un poco más cercanos a lo que uno conoce acá, que es donde se hace la celebración patronal, esa zona también, la misma gruta, ¿no? Sí, la gruta de Lourdes, el Vía Crucis, también, porque todo eso, de pronto, en las últimas declaraciones de De Cara, o las que hizo en su momento, dice que eso también es de su propiedad. Entonces, bueno, los vecinos estamos considerando que esto ha sido, digamos, avasallado nuestro derecho a estos espacios que siempre han sido históricos. Después estamos también pidiendo sobre el Arroyo Alto de San Pedro, digamos, el libre tránsito a los cursos de agua, que se sabe que eso está en el Código Civil, y después la preservación del monte nativo y la fauna, que es lo que tiene ese lugar, digamos. Es un poco concientizar a la gente. Porque vos hablás con la gente y te dicen, pero es propiedad privada. Yo que vengo de una ciudad de cemento, y acá hay mucha gente que viene de una ciudad de cemento, lo primero que les interesa, y por eso yo me metí un poco en el grupo, es buscar esto, la naturaleza, todo lo que no encontrás en otros lugares, ¿verdad? Entonces, no solamente fui a la reunión que hubo en la puerta de Alto de San Pedro, sino que me empecé a meter en las ordenanzas y demás. Y vos encontrás a los señores concejales que ponen una definición para los bienes de interés patrimonial, de esto y lo otro, y después qué. Entonces, si vos considerás que el camino de los artesanos, porque sacaste una ordenanza, es de interés patrimonial, porque pasa por el histórico camino real, ¿cómo es posible que saques en el 2018 una ordenanza y no incluyas todo lo que te dijo Marta? Entonces, a los señores concejales, ¿qué les quiero decir? Que no quieran borrar lo que ya se escribió. Además, en una ordenanza, que es la ordenanza de esta del 2018, ellos dicen que de ser propiedad de un privado, el municipio tiene que llegar a un arreglo con el privado para poder tener acceso a todas esas cosas. Ordenanzas, te estoy hablando de ordenanzas que están escritas, ¿verdad? Pero después, buscando, 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 nos encontramos con un plano del año 99, en donde hay una ordenanza, nos vinimos a enterar hoy, la tenemos que buscar, que es una ordenanza de zonificación. Y vos fíjate que el señor de Cara, dentro de su propiedad, tiene lo que se denomina ZBR. Código de zonificación, zona verde recreativa, uso para la familia, para recrearse y todo lo demás. Aparentemente, si vos ves por el Google, esa zona está llena ahora de caminos internos, con lo cual uno podría llegar a pensar, ¿harán un loteo? No lo sé. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Vos me sabés que yo soy combativa, esta es la realidad. Lo que digo es, al pueblo de Yardino, empiecen a defender lo suyo. Hoy estaba leyendo que hay mucha gente de Buenos Aires que se quiere venir para acá. Por eso les estoy diciendo, del cemento, vengamos a la naturaleza, pero ¿qué? Defendamos la naturaleza. Nadie va a decir si es privado o que sea privado, pero si vos tenés algo dentro de eso que compraste, que yo no quiero por ahora meterme en eso y no forma parte de esto, es algo que yo tengo por otro lado, defendamos eso. Es decir, es suyo, pero por acá tiene que pasar. Entonces, yo lo que le quiero pedir a la gente, fuera de este trabajo, en el cual nosotros vemos incoherencias, incongruencias entre lo que se escribe y lo que se dice, porque el señor Intendente a vos te dijo, nadie me pidió una audiencia, no, te pedimos información, no audiencia. Y eso fue en junio, la primera vez, que se amplió en julio. ¿Para qué te vamos a pedir audiencia si ya sabemos lo que vas a contestar, Omar? No me vengas a decir a mí, a mí justamente, que yo hice la auditoría, que me tengo que poner a hablar con vos. Te vamos a pedir información, que conteste directamente. Y lo mismo le vamos a pedir al Consejo Deliberante, que conteste directamente. ¿Por qué escriben para unas cosas algo y para las otras las dejan pasar?